Bueno, y se dice que cada sueño tiene su significado, pero es importante poder separar estos sucesos para luego poder relacionarlos. Yo he visto a través del tiempo que los sueños son mensajes que nos van descifrando sobre lo que es nuestro presente, también sobre lo que es nuestro futuro, o tal vez la solución de algún problema que nosotros tenemos. Consultamos con un especialista en esoterismo con respecto a los sueños y sus significados. Para ella esto se debe relacionar inclusive con el signo zodiacal de las personas. Más allá de todo esto, yo tengo una similitud de sacar los significados según el signo zodiacal, porque no es lo mismo soñarse con agua, tierra, fuego para cada elemento del zodíaco. Entonces es un poco mejor si lo vamos desglosando en ese punto. El mensaje de los mismos sueños nos puede indicar todo este tipo de significados que podemos tener a través de lo que es incluso este tarot que es tan interesante, el tarot de los sueños. Para saber exactamente no es simplemente el hecho de que te digan, me he soñado con un perro y nada más. No, lo mejor es desglosar el sueño, empezar desde el principio, que me encontraba en una casa, he empezado a salir, en la calle me he encontrado directamente jugando con un perro. Y en fin, vas desglosando todo su sueño para ver cuáles son las eventualidades de todo este tipo de evento. El significado de los sueños para Sara Márquez es un estudio que lleva años aprender, ya que se debe relacionar el sueño con el suceso diario del individuo. El consejo para todo esto es ver primero cómo te va ese día. Si hoy día, por ejemplo, yo me sueño que estoy bajando gradas, que estoy entrando lo que es agua, pero después de este sueño de bajar gradas y pasar esta agua, me voy soñando que voy subiendo en un auto y voy colina hacia arriba. ¿Qué significa para mí? Para mí significa que voy a tener percances por bajar gradas, significa que también hay enfermedades por el agua, dependiendo también del color del agua, si es cristalina y demás. Pese que para mí, por ser signo zodiacal Pisis, no me afecta tanto el agua, entonces para mí son noticias. ¿Ves cómo va cambiando la similitud de los sueños? Entonces, después de esas noticias, el auto para mí representa directamente victoria y el subir mucho más. Entonces, vamos a desglosar nosotros mismos cómo se puede interpretar los sueños a nuestra interpretación. Es agarrar un cuaderno en el cual tú después de levantarte, lo primero que vas a hacer es anotar todo tu sueño, del cual puedes ir desglosando todo esto y ya viendo y asociando qué es lo que para ti significa, qué es el mejor consejo que yo les puedo dar, para qué es lo que directamente es esto, para cuidarnos en el futuro. Cada sueño y su significado están relacionados de manera individual y diferente para cada persona, ya que el significado del mismo varía. Recuerda que podrán romperte los sueños, podrán hacerte llorar, pero siempre podrás soñar una vez más. Bueno, es muy cierto y hay algo que vamos a reiterar y que nuestras invitadas ya lo habían destacado momentos atrás. La interpretación de los sueños depende mucho de las creencias que tenemos cada uno de nosotros, heredadas por nuestra familia, nuestra cultura, por estudios realizados, por lo que nos ha comentado el vecino, por lo que nos han dicho en el trabajo. Uno puede creer 10 millones de cosas. Hace unos momentos tú decías, Tatiana, por ejemplo, que en el tema de la sangre, ¿no es cierto?, que mucha gente cree que evidentemente eso significa peligro, que alguna cosa va a pasar, no alguna desgracia. Yo me sueño frecuentemente con ello, pero, y Paola hace un momento decía que con su vida por sangre es éxito. Y la verdad que yo le he pasado a bomba a la vez que recuerdo y he soñado con eso. Entonces, depende mucho de las creencias y de esto, ¿verdad? De cuánto nos autosugestionamos con las cosas. Si vamos a pensar que algo nos va a hacer daño, sí, en algún momento vamos a sentir que va a llegar a hacer daño. Pero si nos autosugestionamos para que pase algo positivo, realmente podamos orientar nuestras acciones, nuestra forma de actuar ante las adversidades en función de algo, puede ser que nos resulte. A ver, resultado, la interpretación de los sueños, resultado de cómo y en qué creemos nosotros, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde esto? ¿O hay elementos comunes que sí pueden ser interpretados por todos por igual? Ten en cuenta que la mente universal se conecta en muchas cosas. Entonces, si hay creencias aquí, allá y más allá de que un sueño significa tal cosa, eso también eres capaz tú de creerlo y de vivirlo, que es lo más grave, ¿no? Si es para mí, maravilloso, pero si es negativo, pues te puede ir muy mal. Entonces, la creencia general la podemos aceptar o la podemos negar. Cuando uno ya maneja su campo mental, entonces puede soñarse con la cosa más terrible y decir, ay, me va a ir maravilloso, esto es excelente, voy a tener un día perfecto y tu día va a ser de esa manera. Así es como podemos programar los sueños. No, podemos cambiar. Cambiar el sueño. Cambiar el sueño. ¿Y cómo lo programamos? Muy fácilmente, mira, ahora estamos con un vaso de agua, ¿no? El elemento líquido es el del cuerpo astral, del cuerpo emocional, somos líquido. Entonces, tú en la noche puedes llevar un vasito de agua, tú cargas el agua del grifo, del termo, de donde quieras. Lo llevas a tu cama y dices, esta noche, cuando yo beba la mitad de esta agua, sabré el resultado de tal problema, de tal situación, de lo que yo quiero. Y tomas solamente la mitad. Luego lo dejas, lo tapas, porque no es bueno que entre energías negativas en la noche, ¿no? Al día siguiente lo primero que haces es te levantas, tomas el vaso y nomas. Ahora sí sabré el resultado de lo que quiero. Y te olvidas, y te olvidas. Y durante el día, imágenes, personas, colores, cualquiera de esas cosas te va a dar una pauta del resultado que tú tienes que tener. Qué interesante porque realmente hay muchas personas, por ejemplo, que dicen, la mente tiene mucho poder, ¿no? Yo creo mucho en eso, que si tú realmente le dices algo a tu subconsciente, puede ayudarte de cierta forma a resolver varios problemas. Pero a ver, varias personas en casa se deben estar preguntando, yo me soñé esto, esto, esto anoche y quieren saber algo.